La primera en externar su inconformidad es la señora Juana Sánchez, quien explicó las diversas problemáticas que produce el deterioro de esta vía. Aquí hay muchas personas mayores que están enfermos, la vecina de ahí, el esposo mío tiene 83 años, está enfermo, a veces hay que llevarlo al médico en un motor, por toda esa piedra, por todo eso desastre no se puede manejar bien, hay que sacarlo a pie hasta que uno llegue a donde está mejor. Hace como seis meses prometieron que iban a hacer la calle, que iban a arreglar la callecita, hace como seis meses vinieron, se fijaron y todo, porque la persona parece que cuando está en política trata de hacer todo para hacer toda la forma de ganar, pero después que ganan ni siquiera se acuerdan, nosotros queremos que por favor, que nos ayuden en esto, porque demasiado ya, ya. La gobernadora viene y también anda en la calle. El esposo mío está enfermo, un viejo viejísimo, allí hay una señora enferma, allí hay otra señora enferma, allí hay una niña, es decir que este polvo no hace tanto daño y además esta piedra puede, cualquier vehículo la levanta y le da una pedra a una persona que hasta lo mata, porque toda esa piedra es eso, y aquí entalviaron hasta río, hasta río por allá atrás, y aquí no se acordaron y nada más son dos callecitas que hay sin entalviar, que aquella y esta. De su lado, el señor Luis Rafael Guante también mostró su inconformidad, ya que lea que han sido muchas de las autoridades que se han dirigido a la zona a realizar levantamientos y luego desaparecen y no ejecutan nada. Ha venido muchísima gente que no, lo vamos a arreglar, lo vamos a esto, lo vamos a esto y nada. Hicieron reunión, nada. Hicieron muchísima reunión, nada. Hay un señor que vive en el fondo y abajo, que le dicen Samuel, cada rato nos invita a la reunión y nos vamos, nada. Hicieron huelga, nada. Aquí está la calle, un charco de agua cuando llueve. La situación, la cuaca, todo nos está dando, está bien, le quitaron la cuaca, pero ahora mismo nos quedamos con la calle. Piedra, polvo. Ahora mismo, con esta temperatura ahora mismo, en esa calle hay un viejo señor mayor de edad, como quien dijo, que está en Cucunao en su casa. No hay forma con que ese polvo lo acaben más rápido. Y pasa un vehículo, vuelve una piedra, también nos mata. Nosotros necesitamos un ayudo del gobierno o del síndico, que echarnos a las calles, señores, por favor, ayúdanos con eso. Porque para eso que uno ayuda cuando están las elecciones, bótenme aquí, bótenme allí, bótenme aquí, uno se mete a mano para poder llegar al poder. Finalmente, la señora Juana Altagracia Perdomo esternó su pesar por referir que fueron abandonados en su demanda. La gobernadora vino por aquí y nos prometió para mayo y caminó las calles con la gente de nosotros por esta calle y nos prometió y no vino. Nosotros le pedimos auxilio a las autoridades de aquí, que por favor tomen cartas sobre el asunto, porque nos estamos ahogando del polvo, de los charcos de agua, las máquinas no pueden cruzar, no pueden correr, los motores, los niños. Y hay muchas enfermedades por aquí abajo. Que por favor, que vengan en auxilio de nosotros y que tengan misericordia de nosotros. Le hago un llamado al señor presidente de la República, Luis Abinader, que tome cartas sobre el asunto, sobre el afarto de Baní, de Peravia Baní Santa Rosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!